Esta exposición trata sobre el cine y la moda, visto desde la mirada de Jean-Paul Gaultier, del diseñador. Nos ayuda y nos trae también una forma de ver el cine y de ver la moda, que nos invita a verlo desde su punto de vista, desde una subjetividad que él tiene. Por ejemplo, cómo le influyó el cine ya desde pequeñito, con Falvalas, que es una película que vio y que le influyó tanto que decidió ser diseñador de moda gracias a esto. A partir de ahí se puede ver cómo ha influido tanto el cine en la moda como la moda en el cine, porque se pueden ver muchísimos desfiles de moda dentro de lo que viene siendo el cine. Entonces, Jean-Paul Gaultier nos trae junto con los comisarios de la exposición, que son Flores Tissot y Mathieu Orlans y la Cinematic Francesa, con Caixa Forum nos han traído esta exposición, que también trata temas muy sociales, como puede ser la ruptura de ese rol de género de la mujer, de la transgresión que tiene el diseño de la moda y también el cine en los años 70, o como en los años 60 con la corte de la falda, con la creación de la minifalda, pues cambia el mundo prácticamente y cambia la visión de las mujeres hacia la moda. Gracias. 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 Gracias.